Lo que hace es que mediante cualquier mensaje de texto o captura de pantalla que recibamos podemos en este caso transportarlo, por ejemplo, vamos a coger esta captura de pantalla y mediante un acceso directo de aplicación podemos enviarlo por ejemplo por ebay y automáticamente esa fotografía nos la va a buscar el producto y el precio saltándonos un montón de pasos hasta llegar aquí Vamos a hacer lo mismo con una dirección también vamos a conocer la dirección, el cuadro de texto y lo vamos a enviar a Google Maps y nos va a hacer la misma acción nos va a buscar esa ruta en el menor tiempo posible